Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, voy a hacerte mía de una y mil maneras. Esta noche, como todas las noches, entre mis fantasías, encenderé mi hoguera y olvidaré que es un pecado mortal, que la mujer de un amigo se debe respetar. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor que mata siempre por las baldas y es nuestro amor. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor de unas horas que todo devora en un cuarto de hotel. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal. Esta noche, como todas las noches Voy a hacerte mía, de una y mil maneras Esta noche, como todas las noches Entre mis fantasías, encenderé mi hoguera Y olvidaré, que es un pecado mortal Que la mujer de un amigo, se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor que mata, siempre por las faldas Y es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor de unas horas que todo devora En un cuarto de hotel Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.